Polo, loo, 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 lo chicanas Fuego de la verde, prenda en el impala Ando con los homies, pura marihuana Ruelo con mi kika, nadie tira mala Chiro de califas, kika de chicana Fumo de la verde, prenda en el impala Ando con los homies, pura marihuana Vuelo con mi kika, nadie tira mala Tiro de califas, kika de chicana Tando el rock con la chicana Saca la motita que mandaron de Tijuana Matos combinando los cortes con la bandana Díganme la vidas porque diario traigo rayas Dicen los carnalas, la vida es prestada Que les quede claro, vende con respeto Nos vale verga tu varo Si se meten pedos, va a salir muy caro Don ando con cosas, homi le hablo claro Uno, dos, tres, por mi, por todos, menos por tu flow Dice que es de barrio, para mi que puro show Tirando flow, califas como Death Row Los carros y los Jordans son low Me gustan las inces, me gustan las onzas Tienen puro sueño, pero no me roncan Fumo de las cookies, beso que soy rookie Pura que te pega como Batazo de Mookie Te amo de la verde, prendo en el Impala Ando con los homeboys, mucha marihuana Juego con la quica, nadie tira mala Arriba califas, quica de chicana Y si yo no la ve, mejor que ni se meta Y si yo no la ve, mejor que ni se meta Otro placazo, junto a que ella ando al derrazo Estos no es aguayo, somos chulos o tallazos Estos son culeros, tienen miedo a los putazos Aquí no se distingue si son cuetes o balazos En el 45, ando bien loca, ando bien dry Hasta las patrullas a mi me dicen bye Mira a mi no llegan, no son de mi side Apenas los toco, ya me dicen bye La chicana, como mexa y americana Me piden la foto los junis de la aduana Andamos bien locos, andamos bien iguanas Somos cholos de L.A. y D.I. Tiempo de la verde, ando en el impala Ando con los homeboys, mucha marihuana Ando con la tica, nadie tira mala Arriba califas, tica de chicana Tiempo de la verde, ando en el impala Ando con los homeboys, mucha marihuana Ando con la tica, nadie tira mala Arriba califas, tica de chicana Juro huelco, homi, ay, ay, ay En la noche, en la noche, en el cantón, perro Chachas 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 Chachas